Esta es la llamativa ilusión en maqueta del Estadio de Liga Deportiva Universitaria, que con un costo sobre los 18 millones de dólares, con capacidad para 55 mil espectadores y con todos los avances de la tecnología moderna, marcadores con pantalla gigante sobre las generales norte y sur, con cubierta para las tribunas oriental y occidental, altos estudios de drenaje, césped importado de los Estados Unidos para la cancha de la Casa Blanca o el Estadio de Liga Deportiva Universitaria. Todo esto con el impulso y la proyección de un hombre que quiere Liga, como es Rodrigo Paz. El jefe responsable de construcción es el ingeniero Edwin Repalda. Un día la alcaldía me visita en Raúl Baca, el cabo, un niño entrañable, que se fue hace dos años, y Hugo Mantilla, otro dirigente que había sido jugador, gerente y estaba ahí. Querían ver si se podía hacer un estadio, un estadio a estas alturas. Entonces habían conseguido que la universidad ceda lo que es el estadio universitario y en eso estaba cuando la feo se interpuso y dijo que no, que eso no puede ser. Entonces les pedí que busquen algún sitio y encontraron el único sitio donde estaba el ponciano, pero ahí había unas quebradas en el río Monjas. Entonces ahí se hizo una planificación, pero alcanzaba solo para unas 15 mil personas. Fuimos a ver, mandé a ver el estadio de Guayaquil, yo fui a ver el de Barcelona, hicimos una encuesta y vimos que sí se podía financiar. Entonces, como estaba yo en el municipio, yo hice que Liga proponga el cerramiento de la parte superior del Monjas, alcantarizado, que parte pagaría Liga y parte pagaría el municipio. Y pagamos a medias de eso, y eso dio lugar a que podamos hacer el estadio que tenemos y ocupar esos sitios para parqueo. Así que ahí es que una junta me encomendó a mí hacer el estadio, yo pedí que me acompañe a unas personas que, algunos fallecieron, y otros me acompañan hasta ahora. Se hizo el estadio que no costó un centavo a Liga, que tiene eso como un capital activo, que eran unos 25 o 30 millones de dólares, la mitad es de los dueños de los suites, que con eso se financió. Y eso pues da a Liga la calidad de una institución educativa, tiene colegio, cultural y deportiva, que no tiene ninguna institución en el país, y muy pocas podrían decir lo mismo en toda Sudamérica. El estadio fue financiado por DuBanco, Banco de Guayaquil y Banco Pichincha. Y el financiamiento naturalmente fue conseguido a través de Rodrigo Paz, que estaba siempre pendiente y constantemente preocupado de que los dineros que necesitábamos para la construcción del estadio lleguen con precisión y con exactitud. empezamos en la excavación del sector que era bastante elevado, con dos quebradas a los lados, la quebrada del colegio al oriental, y la quebrada de monjas en el sector occidental. Rodrigo, ¿será factible que se nos doy un terreno para hacer el estadio de Liga? Torbaca me queda viendo y la prueba dice bien. Y Rodrigo no tardó enseguida, dispuso que se busque el sitio adecuado donde puede construirse el estadio, si es que se encontró este sitio donde actualmente es el estadio. La satisfacción que tengo es ver una obra ya en pleno proceso de construcción, con un avance espectacular. Está más o menos un 50% de la infraestructura. Al final de año estará terminada toda la estructura. Y luego tenemos el próximo año para los acabados, porque toma mucho tiempo. Tuvimos que excavar unos 350 mil metros cúbicos de tierra, recuerdo, para rellenar las quebradas, hacer unos colectores muy grandes allí, y formar la plataforma de la cancha, las plataformas de los parqueaderos, etc. El estadio se terminó y se inauguró el 6 de marzo de 1927. Tres años fue un tiempo récord, porque es una obra bastante grande, monumental. Y entonces se había previsto para marzo y se terminó en tiempo y felizmente con el presupuesto que habíamos previsto también al comienzo. Y entonces la cancha tiene un drenaje alrededor con tubos grandes que desalojan 150 litros de agua por segundo. Y dentro de la cancha de la plataforma hay conectores pequeños de tubería, de tubería y después un relleno granular sobre eso, después un geotextil completo para evitar que pase el material de arriba hacia los colectores. El césped tuvimos que sembrarlo cerca de Cañambe para que sea más fácil. Allí en el césped lo importamos inicialmente de Francia. Vino en el césped de allí la semilla, sembramos allí, trajimos en fajas enormes después de haber sembrado en trailers, pusimos en fajas de las canchas para que siga adelante. Un césped que tuvo un tiempo, pero después con nuestro famoso Kikuyo fue invadiéndose totalmente hasta que ahora ya quedó Kikuyo, pero supimos cultivarle, arreglarle para que quede todo perfectamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!